Bueno jugadores pues aquí estamos y en este caso vamos a recoger la recompensa de la tirada gratuita del equipo de la semana, tenemos aquí esta recompensa ya completada, la canjeamos, vamos a ir aquí a contratos y vamos a ir a ver un poquito pues esos jugadores de la semana que podemos obtener uno como podéis ver esta semana gratis, solamente uno, siempre está que nos habíamos mal acostumbrado a dos en semanas anteriores pero bueno esta semana pues solo tenemos uno, poderes que tenemos, bueno pues tenemos este dupe, tenemos Luis Alberto de la Lazio, tenemos a Sergio Ramos del PSG, Gabi Veiga que hizo un partidazo, el delantero del Celta de Vigo, tenemos a Hasik de la Liga Turca, en este caso tenemos al del Vader, Chiesa de la Juve, tendríamos de la Atalanta, Akron Meniars, Zaniolo de la Roma, Rafael Leao del Milan y Karim Benzema del Real Madrid, para esto serían los jugadores que podemos conseguir con la tirada gratis, así que vamos a hacerla, sin perder más tiempo, a la de una, a la de dos y a la de tres, vamos a ver que nos toca, ahí se viene, ojo que tengo que quitar la música, por eso no suena, pero no pasa nada, escuchamos los cánticos, Italia, ojo que había varios, había varios de la liga italiana, tenemos el número 7, que es Chiesa de la Juve, ahí está, ahí está, vale, pues ahí lo tenemos, y bueno, jugador que en este caso, como veis, destaca en la aceleración, velocidad justilla, potencia de tiro, no está mal la potencia de tiro, buena actitud ofensiva, control del balón, buen regate y finalización, vale, más o menos esas son sus habilidades principales, y la ventaja de este jugador es que es polivalente, lo podemos usar en todas las posiciones del ataque, como vemos, inclusive de interior derecho, interior izquierdo, vale, lo tenemos con mago del balón, del borde inicial, misico del balón, llegado del cañonero, luego todas estas habilidades, como la bicicleta, etcétera, etcétera, que tenemos ahí un montón de habilidades que este jugador nos puede dar ese rendimiento, un jugador que tiene muy buena precisión de pierna, mala, está en alta, y una regularidad constante, con lo cual, bueno, pues aquí tenemos un jugador interesante, sobre todo, pues teniendo en cuenta que es un jugador que lo podemos utilizar en todas las posiciones del ataque, podría ser un buen revulsivo, un buen titular que lo podamos ir moviendo durante los partidos, bueno, pues eso ya, en este caso, pues en función de cada uno, así que bueno, ponedme en los comentarios cuál ha sido el jugador de la semana que os ha tocado a vosotros en esta ocasión, y con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, like y suscribiros para más, y nos vemos en el siguiente o en el próximo, como lo queráis decir, nos vemos, hasta pronto. y y y y y y y Gracias por ver el video.